Bonito, bonito Bueno, 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 bueno Espero que estén bien Yo sé que algunos van a estar esperando este video en vivo Así que, bueno, yo lo estoy grabando en la tarde Y ustedes van a ver la transmisión posiblemente a la medianoche La temática de hoy es alimentación natural en gallos de pico y escuela Posiblemente en navaja pueden copiar esta temática Pueden, ustedes mismos pueden usarla solo que con distinta rosificación Tienen que saber cuántos gramos come un gallo de navaja Y cuántos gallos come un gallo liso o un gallo de pico y escuela Que le llaman hoy en día Ok ¿Por qué no utilizar alimentos peletrizados? ¿Y por qué no utilizar hoy en día una alimentación natural? La tema, la temática de la inducción o la temática de la... A todos los que están aquí mirando ahorita primero el video en vivo Son los amigos del equipo de Demon Black A todos los que están en Demon Black Denle like al video No lo compartan todavía Por eso lo voy a compartir yo a las 10 de la noche ¿Ok? Así que el equipo que estamos mirando Estamos sacándole al máximo potencial YouTube Pues vamos a explicar poco a poco este video Que este video va a ser el video más viral Que va a llegar hasta un millón de views Y cada uno de ustedes va a compartir Porque el que comparte este video Pues va a tener un premio Natural Versus artificial Vamos a... Más que todo si se ve... Si se ve Vamos a explicar más que todo las necesidades En el natural el animal cumple un ciclo de desarrollo biológico Como su propio nombre dice Natural ¿Ok? Y en el artificial Altera el ciclo biológico de crecimiento y desarrollo A una etapa promiscua Por ejemplo Un gallo de 4 meses Aparentemente según la teoría O según el marketing industrial Se debería ver como un gallo de 7 meses Que ya casi a los 8 meses Debe estar puesto para la pelea O bueno Para la competencia Que es la palabra correcta Y esto pues trae como consecuencia Que genera una tendencia En distintos criadores Que alimentaban natural Y cuando competían con gente Que utilizaba alimento artificial Es decir Peletizados Porque la verdad Entre lo otro que son farmacologías Suplementación Inyecciones Ese es otro tema Pero vamos a hablar Los que se alimentaban Con peletizados Veían animales Mucho más robustos Es decir Mucho más redondos Mucho más Con más cuerpo Y aparentemente Con más peso A lo cual La ignorancia Llamémoslo así Del deporte gallerístico Lo consideraban animales Con mejor musculatura Pero realmente Si haces una disección Al animal Pues vas a observar Que gran parte De ese tamaño Es acúmulo De tejido de grasa ¿Por qué? Porque los peletizados Aparte de tener Materias primas Contienen Químicos Artificiales Ricos en Maltodextrina ¿Ok? Maltodextrina Bien Dextrosa Y en B12 Químicos Artificiales Con Muy baratos Y fácil De conseguir En el mercado Que para Colocarlos A los peletizados Es muy económico Y permite Generar Aparentemente Un alimento Con suplementación Química Que te va a dar Un animal redondo ¿Pero por qué Te da un animal redondo? ¿Por qué? Pues básicamente El hígado Contiene adipositos Que al momento De estar percibiendo Exceso de glucosa La va a almacenar En grasa Va a almacenar En glucógeno Y la de glucógeno Va a empezar A liberar Grasas Que se van a adherir Entre los tejidos De los propios órganos Y entre los tejidos De los propios músculos Como consecuencia Al futuro Pues podemos tener Animales con hepatomegalia O animales con cardiomegalia O entre algunos animales Hoy en día Pues podemos obtener Un hígado inflamado Por eso que hay muchos casos De cirrosis hepática Ok Pero hacen aparentemente Un gran tamaño Recuerden que lo artificial Ofrece al competidor Un mayor beneficio Ofrece un mayor Desarrollo A velocidad Y esa tendencia Viene de la crianza De pollos de granja ¿Por qué? Porque los pollos de granja Se venden A mayor tamaño En el mayor tiempo posible Porque son animales de carne Desde ahí viene La teoría De generar productos Con vitaminas Aparentemente minerales Y supuestos aminoácidos Que te ofrecen Las marcas industriales Para hacer un desarrollo Mucho más acelerado Y la productividad de carne En la manufactura avícola Sea más veloz Desde ya Este video No es grabado No es editado Es en vivo Solo que yo lo estoy grabando Para un pequeño grupo Llamado Demon Black Que es el equipo Número uno Que está al lado Del brazo de Opa Que está generando Economía conmigo Y estamos logrando Hacer que hoy en día Esto sea Mucho más potencialmente Poderoso Que antes Para poder llegar A más partes del mundo Ok Y puedan recibir Una información Totalmente científica Y totalmente veraz Por el bien de la ciencia Y por el bien del deporte Y por el bien de la economía Ok Entonces todo esto Nace de los pollos de granja Nosotros criamos Pollos de competencia Gallos de competencia Esto posiblemente En los gallos orientales También servía ¿Por qué? Porque los gallos orientales Recuerden el objetivo Lo lamento señores Que defienden Al gallo chispeado Al gallo oriental Pero yo sé Que ustedes mismos Están diciendo Yo busco gallo oriental Yo busco gallo chispeado Para obtener Estructura Ventajosa Es decir Es decir O estructura Demasiado grande Sobre el gallo normal Entonces si usted Cría oriental Y alimenta así Ese animal oriental Va a estar Totalmente Más pesado Que su naturaleza Le brinda Así que todos los chispeados Tienen que alimentar natural Y se van a dar cuenta ¿Por qué? Porque si a un gallo Cocuía Masa muscular Es mucho más grande Que un gallo normal Pues por ende La grasa Que va a dosar En los tejidos Va a ser superior Generándole más pesadez Más acúmulo De ácido láctico Y generándole Muchas pérdidas Competitivas A causa De un ácido Llamado El ácido Araquidónico Que se va a expresar Productos de la Designación O Petahoxidación De las grasas Al momento De la pelea Haciendo que el animal Huya Como por ejemplo Vimos un caso Del señor R.C. León Que vimos yo Subir dos videos De dos gallinos Que tienen Características orientales Totalmente Totalmente Visibles Y bueno Y la explicación Es por qué Huye el dario Porque al ser oriental Y él pues Es un gran Es un gran Reconocido Zodotecnista Que incluso Asesora A marcas Industriales Que generan Peletizado Acompañado De un laboratorio En mi país Que brinda Este tipo De productos Pues va a ser Que justamente Genere Golpe hepático Y sus propios Animales Están demostrando Que mi teoría Tiene razón Lo está demostrando Porque en la pelea El señor R.C. León Teniendo gallos Aparentemente De buenos criadores Como cuando Mis inicios Me dijeron Que incluso Tenían gallos Originales Del criadero De Guaito García Creo que fue un señor Fabricio Creo que se llamaba El otro El señor Que trabajaba Junto con Con R.C. León No sé Cómo se llama Renzo Renzo Césped Pues básicamente Yo tengo De buena Fuente directa Que me dijeron Ellos mismos Que tenían animales Directos De otro país Que hay inversión De por medio Entonces ¿Por qué El animal Le huye? Ese galli No se le hizo Porque huye Porque ellos Al alimentar Con pelletizados Que ellos mismos Recomiendan Porque yo sé Que Renzo De alguna u otra Forma Su profesión Lo aplica En cuanto A la formación De alimentos Y suplementos Pero hay un error De por medio Totalmente abismal Ya que Habiendo ese golpe Hepático El animal Va a tener Mucho más Acumulo En los tejidos De grasa Y va a tener Más predisposición Al ácido Araquidónico El ácido Araquidónico Lo que hace Que el animal Cuando siente El golpe Salga Salga Huyendo Por ardor Ardor Pesadez Acompañado De una mala Nutrición Espero que Este video Le sirve Bastante Al amigo Ingeniero Soterista Renzo Céspedes Porque esto Le va a educar Bastante bien Y posiblemente También En algún momento Va a cambiar De utilizar Esto Y va a utilizar La teoría De alimento Natural Para que no Le huyan Los gallos Como hemos visto En mi facebook Yo le he publicado Claro que yo siempre Le pongo un poco De comedia Pero esto Ya no es comedia Este es algo Totalmente Oficial Es algo Profesional En el cual Pues estoy Discrepando Una teoría Anterior Bueno Entonces El ave De competencia Lo que necesita Totalmente Debido a que Tiene un hígado Y el hígado Es como El segundo Pulmón Del gallo ¿Por qué El hígado Es el segundo Pulmón Del gallo? Porque si nosotros Contaminamos El hígado ¿Ok? Ese hígado No va a generar La fuente Energética Natural Va a empezar A liberar Toxinas Y va a generar Ciertas células Semi-muertas ¿Qué son células Semi-muertas? Las células Semi-muertas Se alimentan Incluso de estos Residuos químicos De algunos productos Que vienen En los pelletizados Que son Mágicamente células Que empiezan A tomar Una vida propia Pero empiezan A alimentarse De otras células Y empiezan A generar Una necrosis Leva Al principio Y futuramente Moderada Y ya cuando llega El gallo adulto Se ve un poco De más Gravidez Y los animales Mueren Y eso pues Tiene vida propia Y que cuando viene La glucosa Que también En la medicina Se le considera Como células Posiblemente Cancerígenas En realidad Son células Toxinas Que cuando viene La glucosa Se alimentan De ella Y se proliferan A mayor velocidad Y al tener Estos pelletizados Maltorextrina Agentes Azúcares Vitaminas azucaradas Dextrosas Por más que tengan Muchos aminoácidos Por más que tengan Un millón de proteínas El azúcar Desde ya Va a proliferar esto Y va a generar Aún mucho más Error En un ave De competencia Ya que no va a tener Las condiciones Totalmente adecuadas Para competir Por ende Pues es un fracaso Utilizar estos productos En un pelletizado ¿Por qué? Porque el pelletizado Va a servir De alimentación Y de ración diaria El pelletizado Va a servir De nutrición No suplementaria Sino de una De un cambio De condición De hábito nutricional Por un hábito Artificial Desde ya El pelletizado Es un artificio Desde ya Todo el mundo Tiene que entender Que el pelletizado No es un alimento Natural Es un alimento Artificial Que se debería usar En suplementación Más no es crianza Porque no es natural Porque tiene Manufacturas De materias primas Acompañadas De químicos Artificiales Y peor aún Cuando le meten Antibióticos Cuando le meten Más cosas Pero ese No es el tema De hoy El tema de hoy Pues conmigo Lo que van a aprender Es a cómo alimentar Naturalmente De distintas Etapas de vida ¿Ok? Hice esta pequeña Introducción Más o menos Para que tengan clara Por qué es malo Alimentar los animales Con alimento artificial Y por qué es Totalmente una gravedad Y por qué es Una Un error Profesional De generar Estas actividades En aves de competencia Para los animales De granja Sirve Pues posiblemente Sí Porque el producto Es la carne Las aves de granja No pelean No compiten Pero las aves de competencia Es un error No pasto Es como Meterle al hígado Cenizas Que lo van a quemar A la larga O a la corta ¿Ok? Tenemos etapas de vida De 0 A 15 días de edad Y tenemos Etapa De 15 A 30 días de edad Y yo le llamo La etapa Del bebito ¿Ok? Sabemos Por un video anterior Que hice Que los pollitos Se alimentan De un órgano Un tejido Llamado Saco vitelino El saco vitelino No tiene glucosa El saco vitelino Contiene Fosfolípidos Y brinda la energía A través de cuerpos Cetónicos Es decir De cetonas Debido a la beta Oxidación Que se realiza Para generar Una energía Que va A dar Un tipo De nutrición A las células Hepáticas En formación No es glucosa Es cetonas ¿Ok? Ahí es el error De estar dando Agua azucarada No se le debe dar Porque el hígado Está acostumbrado A alimentarse De la cetona Producto De la beta Oxidación Que se encuentra En el saco vitelino ¿Ok? Entonces Yo acostumbro A darle Al animal De 0 A De 0 A 2 días Le suelo dar Una Yema De huevo Cocido Más la mitad Más un medio De la clara Del huevo Cocido ¿Por qué? Porque el animal Ya nació Ya está En un proceso De crecimiento Ya recibió Otro tipo De oxigenación Mediante La acción De la respiración Por el de su pulmón Ya se adaptó A un nuevo ambiente Y necesita Nutrirse Producto Que ya se acabó El alimento En el saco vitelino Por eso Que cuando nace El pollo Eso se seque Y se hace Como un cordón Umbilical Seco ¿Ok? La yema Contiene Los fosfolípidos Los ácidos Grasos Contiene Junto con la clara Que contiene La albúmina Va a contener Todos los aminoácidos Posibles Para tratar De alimentar Las células Que se alimentan De proteínas Para su desarrollo Normal Y la fuente De energía Va a ser De la yema ¿Ok? Por otra parte Recuerde Que la clara No es cruda Es zancochada La combustión Del calor Va a actuar Sobre la materia Física De la clara Del huevo Que se zancocha La albúmina Va a romper Sus enlaces Y lo va a hacer En una proteína De fácil digestión De mayor absorción Y de más viabilidad De nutrición Es decir Va a nutrir Al animal Mucho mejor Que una grajea O que un pelletizado De inicio Que contiene Agentes secuestrantes De micotoxinas Un pelletizado De inicio Que contiene Materias primas De mala calidad Que contiene Vitaminas De mala calidad Que contiene Anticoxidiostatos Que contiene Antibióticos Que desde ya El hígado Pues es nuevo Es virgen Y está naciendo Está desarrollándose Y necesita adaptarse Metele tanto golpe hepático El animal Se va a adaptar Posiblemente sí Pero conforme Va a ir creciendo Va a crecer Con deficiencias Orgánicas Esa es la razón Por la cual Ni sabes Nunca pierdes Y esa es la razón Que cuando yo te brindo Un pollo de dos meses Yo ya tengo El 90% asegurado Que ese pollo Va a expresar Lo mejor de él ¿Por qué? Porque yo no le doy Contaminantes Que afecten A su desarrollo orgánico Yo le doy Alimento natural Que ayudan A su desarrollo natural Pero por qué En las épocas anteriores Nuestros antiguos ancestros Cuando le daban comida natural Los pollos eran más pequeños Que los que daban pelletizados Porque ellos consideraban Alimento natural Al maíz Y el maíz solo con agua Obvio El animal necesita más nutrientes Necesita proteína Por eso que este es un alimento natural Pero mucho más condicionado Al conocimiento científico Ok Desde ya Yo a partir De Del día 3 Hacia el día 15 Le suelo Hacer una bolita Una bolita Humedecida Que no la dejo Ahí A libre albedrío Mido más o menos La cantidad de animales Y una pelotita Al tamaño de mi mano Me alcanza para 20 pollitos En la mañana Otra pelotita más pequeña Para 20 pollitos De la tarde Que contiene Yo suelo mezclar Un cuarto De maíz molido O integral Que es el mejor Ok Un cuarto De harina de cebada Que bueno También se lo de mi chanchito Y es muy bueno De harina de cebada Y un cuarto De maíz integral Un cuarto de maíz de cebada Y un cuarto De lo que es La harina de trigo Opa Y las tortes soya Haciendo un estudio De investigación Y haciendo un estudio De análisis La torta de soya Es un producto Muy beneficioso Para los herbívoros Pero para la Incluso Me ha matado cerdos Se los digo así Que son animales Omnívoros Debido a que la La torta de soya O la soya Propiamente dicha Arroja unos químicos Que suelen ser Antigénicos Y que inflaman Posiblemente La flora digestiva O las enzimas Encargadas De la absorción Nutricional Y en algunos casos Hace una respuesta De tipo Alergénica Que hace que Los animales Mueran De tipo Anafilásticos Es decir Empiezan a ahogarse A abrir la boca Uno piensa que Neumonía Pero era El efecto De este tipo De producto Que fue rechazado Por el cuerpo Del animal Por eso que yo No trabajo con soya Así que Ese es lo que hago A todo eso Le hago una bolita Le echo Un poco De aceite de oliva No aceite normal Un poco de aceite Oliva extra virgen Para darle la masita Y le rayo Claras De huevos Sancochados Ya sin yema ¿Por qué sin yema? Porque Acostumbra su cuerpo A un cambio De absorción De energía Debido Al polisacario Del alminón Del maíz De la cebada Y del trigo Las féculas Van a servirme A cambiarme El tipo De absorción Energética Tipo Glucosa Al animal Y le empiezo A dar un cambio Adaptativo Paulatino No agresivo Porque empecé Ya cae Al día 3 Yo ya calculo Que su desarrollo Hepático Ya contiene Nuevas funciones Y estas nuevas funciones Van a darle Una mejor condición Y le va a dar Un mejor desarrollo A los animales Ok Ok Oye Que bueno El equipo Diamond Black Está colaborando Bastante Equipo Sigan Siganle metiendo ¿Cómo van? ¿Cómo van? Espérate Déjame ver Porque estoy que veo Acá O O no le he puesto En Todos los de acá Son Son del equipo Diamond Black ¿Verdad? O también Somos paumanáticos Y no le he puesto En una lista No, no Si le he puesto En una lista Bueno Entonces como yo Les venía diciendo De esta forma Conté este equipo Porque creo que Le he puesto Para todo Ya Bueno Sigamos Entonces Esta es la etapa Que yo le doy Aproximada Hasta el día 15 Entre referencia De agua Si me dicen a mí Agua ¿Qué vitaminas Utiliza doctor Cuando usted Está en esta etapa De vida? Pues yo prácticamente Digo las que sean Necesarias Y la gran mayoría Está en su nutrición El agua que yo utilizo Es el agua limpia Porque no quiero Contaminar la flora intestinal Aún Porque aún para mí Es considerada pequeña Es como darle A un bebé Recién nacido Un vaso de Coca-Cola O un vaso De Inca-Cola O un O un producto químico Que voy a malograr Su hígado O su O su O su estómago Entonces yo suelo Darle lo más natural posible Agua limpia El agua que si uso Hasta los 15 días de edad Uso el agua de mesa Para evitar De repente Ciertos parásitos O ciertas bacterias Ah Si son los mineros Eh Eh Los parásitos O ciertas bacterias Que de alguna U otra forma Eh Pueden Afectar al desarrollo Parte de la clave De mi éxito Que hasta ahorita Yo no tengo Ni un ave Que se me haya corrido Yo no tengo Ni un ave Que Que Haya perdido Eh Y la gran mayoría Tanto en Perú Y en otros países Como Ecuador y Colombia Mis animales Han ganado Antes del tiempo Haciendo récord De tiempo De pelea Ganando torneos Importantes A mano de mis compradores Es parte De Gran parte De la crianza Que yo les doy Aparte de las guasonas Y las espartanas Que les brindo Entonces Estamos hablando Que este es un producto Totalmente verificado Porque es natural Y lo encuentras En cualquier lugar De un mercado Libre y accesible A la mano humana Y que si te pones A comparar Pues a la larga Te sale barato Porque Entre el acúmulo De pequeños Pequeñas cantidades Para el tamaño Que son los cointos Pues te va de bien Ok Desde ahí Saltamos A una etapa De vida Distinta La etapa De vida Distinta Es a los 15 días De nacido Hasta los 30 días De nacido Acá aplico Dos tipos De nutrición Una Es en partículas Y otra Es en pelota O la masa Que todo el mundo Conoce Ok No sé si logran ver Si logran ver Ok Ok Entre las partículas Que yo suelo utilizar Solo derivado De los granos Utilizo El maíz quebrado Maíz quebrado Utilizo El trigo Utilizo Los guisantes O alberjas verdes Que lo llaman Guisantes Alberja americana O alberja partida Deshidratada Utilizo Lo que es Trigo Maíz Utilizo lo que es Arroz Crudo Bien lavado Pero por ende Ya van a entender Como lo lavo No 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 Maíz Trigo Guisante No 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 Utilizo Utilizo quinoa Utilizo Una mezcla Que yo hago De kilo en kilo De lo que es Linaza Alpiste Linaza Alpiste Y lo que es Linaza Alpiste Y como se llama Es Cañigua Ok 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 La pimienta Yo no la empleo En parte de la alimentación Lo empleo Como un antibacteriano Junto cuando a veces Con el ajo No se la doy No se la doy todos los días Así que no la emplee Dentro de la nutrición Ok El maíz El maíz quebrado Contienen a su vez Contienen a su vez Contienen ciertos aminoácidos De baja calidad Y contienen también ciertas vitaminas La alberja partida Pues lo pone al animal Un poco más colorado Por lo mismo que ayuda a la formación del hierro Y a esto se acompaña una lenteja Que se llama lenteja marrón Lenteja marrón También ayuda bastante para eso El arroz Pues el arroz contiene Un polisacárido O llamémosle Una fuente de glucosa De fácil digestión Y de fácil eliminación Y aparte que también ayuda En la nutrición de la pluma La quinoa Fuente de aminoácidos Linaza Ayuda a la flora intestinal Le da enzimas naturales al animal Para que pueda efectuar Distintos procesos nutricionales El alfiste Casi la gran mayoría De aminoácidos Está aquí La cañiga con el alfiste No necesitas agregar Ni un suplemento más En la pelota Maíz integral ¿Por qué? Porque acá le estoy sacando la harina Así que maíz integral Ok Maíz integral La harina de cebada La harina de cebada Y utilizo Aquí utilizo un producto Que se llama Este Afrecho de trigo Pero un poco Nada más Para más que todo Para la pluma Afrecho de trigo Y Hago Una pelota Ah Avena La avena La avena en harina Ok Avena en harina Avena Lo Dejo remojándole Una pelotita Y le añado Suplementos naturales Entre ellas ya saben Huevo rallado Picado Rallado de betarraga Rallado de zanahoria Le agrego también Picado de betarraga Picado de zanahoria Le agrego La baba De la sábila La baba del nopal Le agrego Este Picado de La baba del Del nopal ¿Qué quiere decir? Voy a grabar Pero es que estoy grabando Pues ¿Cómo vas a pasar por acá? Despacio Ya La baba de la sábila La baba del nopal Utilizo Lo que es también A ver Ya leí La zanahoria Eso Eso más que todo ¿Con qué fin? Debido a que Estos rallados Más que todo De la zanahoria Con el rallado De la De la betarraga Ah La alfalfa El picado de alfalfa Un poco de cebollín chino También picado No siempre Cebollín chino Lo doy Dos veces por la semana Me permite Por ejemplo La alfalfa Dale Una mejor postura A las gallinas Una mejor coloración A los pollos Y crecimiento El alfalfa Tiene Un producto Que aún no está 100% Patentado Pero influye Sobre la hormona El crecimiento El nopal Con 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 La sábila Ayuda mucho A limpiar El organismo Del animal Junto con Las fibras De las verduras Que pico Que rayo Ayuda a que Esos residuos De la alimentación Durante todo el día Pueda ayudar A limpiar Mediante una buena Evacuación Entonces Pues Prácticamente Le aplico Un poco de fibra En la tarde Esta se la doy En la mañana Y esta se la doy En la tarde Cuál es el fin El fin Es que Pues prácticamente El pollo Contenga todos Los alimentos Nutricionales Para su crecimiento Desarrollo Y sobre todo Para evitar Su engrase Ok Esto de acá Todo lo mencionado Acá Yo lo dejo Remojando En la noche Digamos 8 de la noche Al día siguiente Enjuago bien Con un colador Volvo a echar agua Enjuago bien Lo lavo bien Por lo menos Unas tres lavadas Que estoy un poco Hinchado Y se la brindo La función De brindársela Humedecido Es porque Voy a hidratar Al animal Porque desde ya Es un alimento Muy concentrado Ayudo también A que ciertas Enzimas Destruidas Productos del secado Del calor Y los rayos Ultravioletas Se activen Por un proceso Llamado Tipo Inicio De la germinación Es un pre-germinado En que se hace Y esa pre-germinación Da potencia A las semillas A aportar Mejores nutrientes Ok Y esto sí Pues es húmedo Acá yo no empleo Aceite ya Porque sería un exceso Y lo que menos Buscamos es Exceder al animal Ok A veces A partir del día 15 hasta el 30 A partir del mes Le repito La misma comida Pero le añado Al maíz quebrado Le añado maíz entero Y poco a poco Se lo voy brindando Ok Desde ahí Para adelante Lo que solemos Hacer Es variar En cuanto a las pelotitas Por ejemplo Si encontramos Sandía Encontramos Peterrada Encontramos Otras frutas Licuamos las frutas Hacemos como Un pequeño jugo Y ayudamos a que se haga Esa pelota Con esos nutrientes Es nuestra agua Vitaminada Que ustedes le pueden llamar Puede ser mango Puede ser sandía Puede ser La granada roja Puede ser también Utilizamos también Lo que es Este De vez en cuando Utilizamos leche de almendras Leche de alpiste Y de eso También utilizamos Para reforzar Más que todos Los pollos De seis a ocho meses El truco está acá Acá trabajamos Todo lo que hace falta Al animal Y entre pues Lo único Farmacológico Que utilizamos en casa Y les está yendo Bien prueba a todos Son las espartanas Son las espartanas Son las espartanas Espartanas El crece max Nahuazonas Y en inyecciones Pues ya a partir De los ocho meses Yo suelo utilizar Cero coma dos ml Del aminopac Y en esta Y como tratamiento Preventivo Pues utilizo Cada dos meses Cero coma dos Del aminopac Yo tengo una variedad De productos Pero tampoco Vuelve a decir Que utilizo todos Todos los productos Los utilizo cuando es necesario Pero prácticamente Para crianza Los utilizo Sí ¿Por qué? De esta forma Evito perder tiempo En un alimento Peletizado Recuerden que el alimento Peletizado desde ya Tiene un tamaño pequeño Que no le va a caber Todos los nutrientes Ahí Acá tú le puedes dar Una gran selectividad Al animal Para que él pueda tener Casi todos los nutrientes Que necesita Y sobre todo limpio Su organismo Recuerden que en cuanto A verduras Es bueno desinfectar Hay desinfectantes naturales Pero ricos en yodo Si no me equivoco Que lo venden En los supermercados Es muy bueno Utilícenlo El agua Nunca la den vitaminada ¿Por qué? De todo el porcentaje De productos vitaminados Todos contienen azúcares Todos No existe Vitamina sin azúcar Incluso hasta los inyectables Menos los míos Porque yo no trabajo Con vitamina ¿Ok? Y de todos los productos Vitaminados Pasa por aquí De todos los productos Que contienen azúcares Al animal Se le hace Una pega O una Una capa En la zona De la zona De la tráquea Todo lo que es Las nasofaringes La tráquea Y posiblemente Repercute sobre el esófago Generándole unos puntitos Esos puntitos Son posiblemente Várices En el esófago Que a la larga O a la corta Le pueden ocasionar Un sangrado O un problema De lesión En ese tejido Adosado Y puede afectar La vía respiratoria Ya que generó Una obstrucción Del conducto respiratorio Superior Hacia el inferior Que son los pulmones Señores Consejo del día Compartan este video Den el like Porque esto va a ayudar Mucho a la afición Gallerística Si quieren que yo les enseñe A cómo hacer Un balanceado Totalmente igual Para gallos específicos Para navajas Para orientales Comenten en el video Compartan el video Den el like El video Y una última recomendación No existe El suplemento De oxígeno Para los gallos Es una gran mentira No existe inyección Y vitamina Que dé oxigenación A sus gallos El mejor suplemento De oxigenación Es tener Unas fosas nasales Limpias Limpien siempre Las fosas nasales De sus animales Porque la suplementación Es Respiratoria Es gratis Y no se puede inyectar Incluso En los seres humanos Cuando tienen problemas De saturación de oxígeno No les inyectan oxígeno Les colocan unas bombas Con oxígeno Porque requieren de oxígeno Y el oxígeno es Aire Es vida No gasten su dinero En productos disque mágicos Aporten al conocimiento En vez de invertir En un producto Por alguien que les cae bien Inviertan un producto En la ciencia La ciencia Implica conocimiento Y siempre tiene Una fundamentación científica No porque tenga Un buen marketing visual No porque contenga Un buen personaje Que promueva el producto Quiere decir que es bueno Yo ya les estoy demostrando Científicamente Que esta es la mejor forma Para poder criar animales limpios Porque es la clave del éxito Un ave de competencia Requiere todos sus órganos vitales Funcionando bien Algunos productos Peletizados Incluso contienen Anabólicos artificiales Haciendo que el corazón Crezca Más de lo normal Generando un mayor esfuerzo Del gasto cardíaco Y por ende Una mala circulación Y ahí viene el problema De falta de oxigenación Pero no nasal Sino en la sangre Y los procesos oxidativos No se dan bien Ahí vienen los problemas De los animales Que cuando están peleando Empiezan a plaquear O los animales Que están compitiendo Empiezan a desmayarse O algunos hasta Les da parálisis Y creen que les han competido Con indumentarias Con productos químicos Que pueden envenenar la sangre Y pues posiblemente No es así Posiblemente es lo que ustedes Están trabajando Desde adentro al animal Lo que pasa es que El animal no se puede quejar Por una actividad deportiva Totalmente saludable Por evitar el maltrato animal Por el bien del deporte gallerístico Compartan este video Y sigan para más videos Y comenten Que videos que quieren que yo haga Hasta luego